Lo que menos me gusta en el acto son los muros irrompibles, ya, eh, hay mucha gente que también opina igual, tío Quizá hay gente que dice que lo que deberían de hacer es reducir la cantidad de muros irrompibles, tío ¿Qué opináis? O sea, que no haya tantos, que haya pero no tantos O sea, es que en verdad son muchos, eh, son muchos, tío Deberían hacerlos irrompibles hasta cierto punto, pero ¿cómo? Que después de tres ultis de Broxy se rompen y no de una, o ¿cómo? No entiendo eso No entiendo, no entiendo Que se regeneren, claro, yo haría eso en verdad, eh Que los muros en vez de ser irrompibles que se regeneraran, tío, como en la beta Que en la beta se regenera, no Los muros se regeneraban, no solo los arbustos No recuerdo, pero en la beta, los arbustos se regeneraban Lo que no sé es si también se regeneraban los muros, tío Claro, que sean tipo capas, que en vez de romperlas, no estaría mal, no estaría mal Pero al fin, no estaría mal, no estaría mal Pero ¿cuántas capas meteríais? Tres Que necesitas impactar con tres cosas que rompan Bueno, ya veremos qué hacen Pero sí, en verdad son demasiados muros irrompibles, eh Pero bueno, ya supongo que ya harán algo, gente